Esta noche no voy a celebrar el fin de año, Tarrucho, no lo voy a celebrar. Esta noche te lo juro que yo no lo voy a celebrar. Mira, Tarrucho, en mi casa. Usted no lo puede celebrar. En mi casa, en mi casa, no, yo no puedo celebrar. No puede, no puede. Me extraño los malos recuerdos, chicos. Esta noche usted no puede celebrar el fin de año. No, no, por eso yo voy de nuevo para el cuartito con Manochi y llevo tres días durmiendo ahí y yo no voy a celebrar nada, Tarrucho. Yo, en mi casa, cuando nosotros, en el 94, Tarrucho, Tarrucho, el 94 se puso mal aquello, Tarrucho. Oye, imagínate tú, imagínate tú que yo, yo, Tarrucho, esto no puede salir de aquí, Tarrucho, yo vendí las pruebas. ¿Las qué? Las pruebas de fin de curso, las vendí. ¿Cómo no? En mi escuela se vendían también. Oye, no me digas eso, que yo no me digas eso, no me digas eso, que yo no puedo salir, eso no se lo he contado a nadie en mi vida. Yo vendí las pruebas a 10 pesos cubanos para que los muchachos pasaran integrados y yo vendí las pruebas porque tenía una situación en Colombia terrible, no había dinero, no había comida. En el año 94, el plano de periodo especial, la mujer mía pegándome los tarros, las niñas estaban creciendo, no había que comer. Toda la vida acostumbrada a nosotros, los que tenían un macho asado siempre, te acuerdas que se asaban los pocos asados. Y yo lo único que tenía era un racimo de plátano, Tarrucho, un racimo de plátano, un racimo de plátano, un racimo de plátano, lo único que tenía, Tarrucho, pero para hacer sin de años. ¿Cuántas pruebas vendió, Hipólito? Yo vendí 14 pruebas, hice 140 pesos y yo dije que para mí me van a meter presos. Era la situación en que estaba mal en Cuba, yo le recuerdo, me pongo a vender pizza, yo me pongo a vender pizza porque el primo mío que trabaja en la EJT, en el Ejército Juvenil de Trabajo, ese robo de un saco harina en combinación con un teniente, que teniente tenía que ver la mitad coronel que le daba un poquito general. Aquí yo tampoco se embarraba y yo decía, pero qué barbaridad que ella. Tarrucho, yo estaba en una situación económica, yo me pongo a vender pizza, me pongo a vender pizza, año 94, no había situaciones, no había nada, no había nada. Y la gente decía, Hipólito, qué buena es la pizza, y venda pizza, y venda pizza, y me echa para adelante de la farmacia. El de la farmacia, ¿qué me echa para adelante? El de la farmacia, por culpa del farmacéutico, es que a mí me echan para adelante y me coge presos, a mí me llevan para allá, que es cuando me sacaron los dientes, que me sacaron el león, el león sin dientes. ¿Cómo el león sin dientes? Ahí te tiene un león sin garres, sin dientes, que yo no sé si es un león con un hombre amaestrado, en el calabozo, y tú no tienes que hablar todo lo que tú tienes que hablar. Pero fue el hijo puto del farmacéutico que me echó para adelante. ¿Pero por qué el farmacéutico? Lo que tiene que ver los condones con la pizza. Yo hacía las pizzas con condones. ¡No! Sí, las condones, cuando se derrite, parece que eso, la gente tiene que comerse los resblocos para la llevo para la casa, y yo loco, se pone frío, y después todo eso se pone, así se congela, y se oye, no. Oye, está rucho, qué rico. ¿Era usted de las pizzas con condones? Las pizzas con condones, el que lo inventé fui yo, y el profesor de química, el profesor de química, aquí me dio, fue porque me dijo, oye, tú sabes que el condón se me derritió, porque los condones se ponen calientes y se derriten. ¡Nunca se te ha derritido un condón! ¡En la vida! Se derrite, mientras esté calentico, eso no es el problema, te lo tragas sin problema. ¡Señor, no! Pero cuando ya se pone duro, la gente me decía, me la voy a llevar para por la noche, le decía, no te la voy a llevar para por la noche, allá todos esos problemas de bueno, me cogieron... ¿Cuántos condones lleva una pizza? Bueno, depende, yo derretí, yo derretí a los condones de 10 en 10, y entonces después tú tienes que coger una cuchara, con una cuchara de aluminio, yo voy a dejando caer un poquitico de trozo, un 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 trozo. Un trozo, un trozo de maicena, un poquito de maicena, con achote, con achote, y eso era un olor rojo, la gente lo que decía, la gente lo que quiere ver es un pedazo de pan con un olor rojo, y los puntitos maridos arriba, pa' carajo todo el mundo eso, candela. ¿A cómo vendía la pizza, Hipólito? A 10 pesos veníamos la pizza. ¿Y la prueba? ¿Una prueba valía lo mismo que una pizza? La prueba valía lo mismo que una pizza. Era situación económica, año 94, un pleno periodo especial, diciembre, la mujer me ha clavado, yo decía, ¿qué voy a hacer con esto?